El Eje de la Tierra Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá nublarse el eje de la tierra como un dedo en un cristal, ¡todo sucederá! Podrá la muerte cubrir con su fúbito y su fron, pero jamás en mí podrá calarse el llamo de la tierra. El Eje de la Tierra